Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos una vez más a esta su clase de matemáticas de noveno grado. Espero que se encuentren bien en sus hogares, guardando todas las medidas de autocuidado para evitar que nuestras familias sean dañadas por esta enfermedad. El día de hoy vamos a realizar las orientaciones generales de la guía número 3, actividad 5 y 6. Pasemos a dichas orientaciones. Potenciación en los números reales. Para iniciar con el estudio de este tema, vamos a analizar la manera en que se resuelve el siguiente problema de aplicación. Un estudio científico indicó que el crecimiento de un cultivo de bacterias es tal que se duplican cada hora. Si al iniciar el experimento hay mil bacterias, ¿cuántas bacterias habrán en 12 horas? Muchas veces para solucionar problemas de matemáticas recurrimos al uso de esquemas que nos represente la situación visualmente. Entonces, vamos a utilizar un esquema, aquí lo tenemos, y en este esquema no vamos a considerar las mil bacterias que propone el problema, sino que solamente vamos a considerar una bacteria inicial. Esto nos va a permitir una mayor comprensión del problema. Entonces, aquí vemos a las 0 horas, vemos que tenemos la bacteria inicial y recordemos que cada hora transcurrida las bacterias se duplican. Entonces, a la hora transcurrida veremos dos bacterias. A las dos horas de iniciado el experimento, las dos bacterias anteriores también se habrán duplicado, por tanto tendríamos un total de cuatro bacterias. A la tercera hora de iniciado el experimento, las cuatro bacterias anteriores también se habrán duplicado, obteniendo un total de ocho bacterias. Entonces, vemos como en este problema hay un factor repetitivo. Ese factor repetitivo es 12. Esto lo vamos a utilizar para poder representar la situación mediante potencias, ya que lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, a las 0 horas podemos representar la situación con la potencia 2 a la 0, donde 2 es el factor repetitivo y 0 es el tiempo transcurrido. 2 a la 0, recordemos que hay una propiedad de las potencias que dice que todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, 2 a la 0 es 1, es decir, la bacteria inicial de nuestro problema. A la hora podemos representar el suceso con la potencia 2 a la 1, ya que todo número elevado a la 1 es el mismo, es decir, las dos bacterias. A las 2 horas podemos representar la situación con la potencia 2 a la 2, ya que 2 a la 2 es 4, es decir, las cuatro bacterias que vemos en el esquema. Y a las 3 horas podemos representar la situación con la potencia 2 a la 3, ya que 2 a la 3 serían las ocho bacterias que vemos en el esquema. Entonces, vemos cómo las potencias nos ayudan a representar este tipo de situaciones. Bien, pero nuestro problema nos propone inicialmente mil bacterias. Entonces, vamos a utilizar las potencias obtenidas y las mil bacterias iniciales para deducir la cantidad de bacterias por hora. Entonces, aquí vemos, a las 0 horas tendremos 2 a la 0 bacterias por mil iniciales. Entonces, obtendremos como resultado mil bacterias. A la hora transcurrida tenemos la potencia 2 a la 1. Por mil bacterias iniciales obtendremos 2 mil bacterias. A las 2 horas vemos la potencia 2 a la 2. Por las mil bacterias iniciales obtendremos 4 mil bacterias. A las 3 horas tenemos la potencia 2 a la 3 por mil, que nos resultarían 8 mil bacterias. Pero nuestro problema nos propone que averigüemos cuántas bacterias podemos encontrar transcurrida 12 horas. Entonces, vamos a proponer aquí a las 12 horas cómo podemos deducir la cantidad de bacterias. Entonces, sería de esta manera 2, que es el factor repetitivo, es decir, la base de la potencia, transcurrida 12 horas, que sería nuestro exponente de la potencia, por las mil bacterias iniciales. Entonces, 2 a la 12 es 4 mil 96. Por las mil bacterias iniciales obtendremos 4 millones 96 mil bacterias. Vemos entonces cómo la potenciación nos ayudó a resolver el ejercicio. Segundo problema de aplicación. Juanita, Esther y María organizaron una microempresa de pastelitos de ajonjolí. La buena calidad de sus productos hizo que los pedidos aumentaran y fue necesario vincular a otras dos señoras más. Las 5 se distribuyeron las labores al interior de la microempresa, pero en el proceso de empaque todas participan simultáneamente. El paquete de pastelitos es el más vendido. Cada paquete contiene 5 de ellos y en el empaquetado cada señora emplea 5 minutos. Pregunta, ¿cuántos pastelitos se empacan en 5 minutos? Bien, haciendo el análisis del problema, vemos que el factor repetitivo es el 5, ya que 5 señoras son las que elaboran en la microempresa. Y cada señora empaca 5 pastelitos por paquete, gastándose un tiempo de 5 minutos. Si queremos averiguar cuántos pastelitos se empacan en 5 minutos, tendríamos que hacer el producto de estos 3 términos. Si lo queremos expresar en forma de potencia, ya que el factor repetitivo es 5, nos quedaría entonces como 5 elevado a la 3, lo que nos resultaría como 125. Es decir, se empacan en 5 minutos 125 pastelitos. De esta manera también pudimos utilizar las potencias. Ahora pasemos a la definición de potenciación de números reales. La potenciación es la operación que permite expresar en forma simplificada la multiplicación de varios factores iguales. En la imagen vemos un ejemplo de ella, en donde en este caso el número 4 es el factor que se repite y se denomina como PAS. El número que se encuentra en la parte superior se denomina exponente e indica las veces en que se tiene que multiplicar por sí misma la base. En este caso el exponente es 3. Tomamos la base 4 y la multiplicamos por sí misma las 3 veces. Ese resultado se denomina como potencia. En general, entonces, la potenciación la podemos definir como A a la N, es decir, N de C es A. Propiedades de la potenciación en los números reales. Cabe destacar que estas propiedades fueron estudiadas en cursos anteriores. Por tanto, vamos a realizar una breve descripción de cada una de ellas. Primera propiedad. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Por ejemplo, menos 5 elevado a la 0 es igual a 1. Todo número elevado a la 1 es igual al mismo número. Por ejemplo, 23 elevado a la 1 es igual al mismo número 23. El producto de dos potencias que tienen la misma base, pero diferentes exponentes, es equivalente a conservar la base y sumar sus exponentes. Por ejemplo, tenemos X a la 2 por X a la menos 3. Conservamos la base X y realizamos una suma de los exponentes 2 más menos 3. Como tienen signos diferentes, se realiza una resta. Por tanto, nos daría X elevado a la menos 1. El cociente de dos potencias que tienen la misma base, pero diferentes exponentes, es equivalente a conservar la base y hacer una resta de sus exponentes. Ejemplo, 7 a la 8 sobre 7 a la 5 sería igual a conservar la base 7 y restar sus exponentes 8 menos 5, lo que nos resulta como 7 elevado a la 3. El producto de dos potencias que tienen diferente base, pero el mismo exponente, es equivalente a distribuir ese exponente a cada base. Por ejemplo, X por 3 agrupados y elevado a la 3. Aquí lo que hacemos es distribuir ese exponente al 4 y luego también a la base X. El cociente de potencias que tienen diferente base, pero el mismo exponente, es equivalente a distribuir ese exponente a cada una de las bases. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos la fracción menos 3 medios y está elevada a la 3. Aquí lo que hicimos fue distribuir ese exponente 3 a la base menos 3 y a la base 2. Por tanto, aquí tenemos el resultado. Aquí nos daría menos 3 a la 3 sería menos 27 y 2 a la 3 nos daría 8. El producto de una potencia por otra potencia es igual a conservar la base y hacer el producto de los exponentes. Ejemplo, tenemos M elevado a la menos 1, pero a su vez está elevado a otro exponente que es 3. Es equivalente a conservar la base y hacer el producto de sus exponentes, menos 1 por 3, lo que nos va a resultar como M elevado a la menos 3. La raíz que tiene índice M y dentro encontramos una potencia cuyo exponente es N es equivalente a reescribirlo de la siguiente manera. Conservamos la base A y su exponente sería una fracción en donde el numerador de esa fracción es el exponente de la base y el denominador de la fracción es el índice de la raíz. Por ejemplo, aquí vemos raíz quinta de 8 elevado a la 3 es equivalente a escribir la base 8 y la elevamos al exponente fraccionario en donde el 3 es el exponente de la base y el 5 es el índice de la raíz. Si tenemos una potencia cuyo exponente es negativo, debemos realizarle su inverso. Esto lo habíamos explicado anteriormente. Ejemplo, A elevado a la menos 5 es igual a 1 sobre A a la 5. Cuando le hacemos el inverso, inmediatamente el signo negativo se pierde. Cuando tenemos una potencia cuya base es una fracción y está elevada a un exponente negativo, le aplicamos el inverso a esa fracción. Es decir, el numerador A se cambia al denominador y el denominador B se cambia al numerador y el exponente perderá su signo negativo. Por ejemplo, tenemos menos 2 quintos que está elevado al exponente negativo menos 2. Lo que hacemos es hacerle el inverso a los términos de la fracción. El 2 baja, el 5 sube. Inmediatamente ese exponente perderá su signo negativo. Y luego resolvemos la potencia que se reescribe en la fracción. Veamos cómo se resuelven algunos ejemplos utilizando las propiedades de la potenciación en los números reales. Aquí vemos el primer ejemplo. Tenemos la potencia 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 2. Notamos que son potencias que contienen la misma base. Según la propiedad para solucionarla, lo que hacemos es conservar la base y sumar sus exponentes. Lo que nos daría 2 elevado a la 5. Si queremos conocer el valor exacto, tendríamos que multiplicar por sí mismo el 2 5 veces. Otro ejemplo. Tenemos dentro de un paréntesis las bases 3 por 2 y ambas están elevadas a la 2. Lo que hacemos es aplicar la distribución del exponente a cada una de las bases internas del paréntesis. Aquí lo vemos. 3 elevado a la 2 por 2 elevado a la 2. Y resolvemos cada potencia. 3 a la 2 es 9 por 2 a la 2 es 4. Y 9 por 4 nos daría como resultado 36. Otro ejemplo. Vemos en un paréntesis el cociente de 6 entre 6 entre 3 y a su vez ambos están elevados a la 2. Lo que hacemos es distribuir ese exponente 2 a ambos términos del paréntesis. Entonces aquí lo vemos 6 elevado a la 2 entre 3 elevado a la 2. Entonces, resolviendo 6 a la 2 sería 36. 6 entre 3 elevado a la 2 quedaría 9. 36 entre 9 nos da como resultado 4. Otros ejemplos. Otros ejemplos. Observe cómo se redujo a una única potencia aplicando las propiedades de la potenciación. En esta primera parte, en todos los puntos, notamos que son productos de potencias de igual base. La propiedad expone que cuando tenemos productos de potencias de igual base, debemos conservar la base y sumar sus exponentes. Aquí vemos 5 a la 2 por 5 a la 7, conservamos la base 5 y sumamos los exponentes. Dando como resultado 5 a la 9. X a la 3 por X a la 4, conservamos la base X y sumamos los exponentes. Dando como resultado X a la 7. 3 a la 6 por 3 a la 2 por 3 a la 4 por 3 a la 8, conservamos la base 3. Y sumamos todos los exponentes, dando como resultado 3 elevado a la 20. 10X a la 5 por 4X a la 7. En este caso debemos hacer el producto de los coeficientes que anteceden los literales. Entonces nos quedaría 10 por 4, 40. Conservamos la base X y sumamos los exponentes. Nos daría como resultado entonces 40X a la 12. En la segunda parte de nuestros ejemplos, vemos en todos los casos, cocientes de potencias de igual base. La propiedad expone que para resolver este tipo de ejercicios, debemos conservar la base y hacer una resta de los exponentes. Punto A. M a la 8 entre M a la 3, conservamos la base M y restamos 8 menos 3, dando como resultado M a la 5. 7 a la 6 entre 7 a la 2, conservamos la base 7 y restamos los exponentes 6 menos 2, lo que nos resultaría 7 elevado a la 4. Tenemos 8 a la P sobre 8 a la 3, conservamos la base 8 y hacemos una resta de P menos 3. En este caso esto queda indicado ya que tenemos un literal. Punto B. 10X a la 7 sobre 2X a la 4. Primero que todo, hacemos el cociente entre los coeficientes, es decir, 10 entre 2 nos resulta 5, conservamos la base X y hacemos la resta entre 7 menos 4, lo que nos resulta como 5X elevado a la 3. Seguimos con más ejemplos de aplicaciones de la potenciación en los números reales. Notemos que en todos los puntos expuestos, tenemos potencia de otra potencia. Aquí lo vemos, potencia elevada a otras potencias. Para poder resolver este tipo de ejercicios, la propiedad nos dice que se debe conservar la base de la potencia y hacer el producto entre los exponentes. Entonces, para el primer caso, tenemos a P elevado a la X y sucesivamente elevado a la Y. Conservamos a P y nos quedaría el exponente X por Y. En el punto B tenemos el 2 elevado a la 4 y a su vez elevado a la M. Conservamos la base 2 y hacemos el producto 4 por M. Quedaría indicado 4 en punto C, 4 elevado a la 3 y sucesivamente elevado a la 5. Nos quedaría la base 4 y el producto de los exponentes 3 por 5, lo que nos resultaría como 4 elevado a la 15. En el punto D debemos hacer lo siguiente, vamos a distribuir el exponente exterior a todos los términos que están dentro del signo de agrupación. Es decir, el 3 debe estar elevado a la 6, la Y que está elevado a la 2 también debe estar elevado a la 6. Y resolvemos de la siguiente manera, entonces nos quedarían 3 elevado a la 6, aquí lo vemos, por Y elevado a la 2 por 6, que nos resultaría 12. En el punto E también debemos hacer la distribución de los exponentes exteriores a todos los términos del paréntesis. Entonces nos quedaría la base 2 elevada a su exponente, aquí no vemos exponente pero lo asumimos como 1. Entonces el 2 elevado a la 1, a su vez elevado a la 4 y a su vez elevado a la 2. Hemos distribuido todos los exponentes a la base 2. Lo mismo vamos a hacer con la base Z. Nos quedaría Z elevado a la 3, sucesivamente a la 4 y luego a la 2. Ahí vemos todo el producto. Por tanto el resultado quedaría como 2 elevado a la 8, aquí lo vemos, 1 por 4, 4 y 4 por 2, 8. Por Z elevado a la 24. Acá lo vemos, 3 por 4, 12 y 12 por 2, 4. Entonces este sería el resultado. Resolvamos la siguiente actividad para reforzar los conocimientos hasta ahora adquiridos. Las expresiones dadas a continuación han sido simplificadas, pero por un error el proceso se desordenó. Ordenen, lógicamente, el proceso para simplificar cada expresión. Para ello escriba 1, 2, 3, etc. según corresponda. Aquí vemos la primera expresión que nos entregan. Vamos a analizar las operaciones que se encuentran tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador vemos que hay dos potencias de potencias, ya que tenemos una base elevada a un exponente interior y otro exterior. Lo mismo sucede en el denominador. Entonces el paso a seguir sería resolver esas potencias de potencias. Entonces, según las propiedades explicadas anteriormente, nos quedaría A elevado a la 2 por 3, 6, por A elevado a la 3 por 2, 6, sobre A elevado a la 3 por 4, 12. Nos quedaría entonces A elevado a la 6 por A elevado a la 6 o entre A elevado a la 12. Entonces, acá las opciones que nos ofrecen, aquí vemos la expresión de la cual estamos hablando. Entonces, esa sería la número 1. La marcamos. Ahora analicemos este resultado. ¿Qué vendría ahora? Ahora tenemos en el numerador el producto de dos potencias de igual base. Por lo tanto, la resultemos. Nos quedaría que conservamos la base y nos sumaríamos los exponentes. Entonces, nos quedaría en el numerador A elevado a la 12 sobre A elevado a la 12. El paso siguiente se encuentra reflejada en esta expresión. Entonces, la marcamos con el número 2. Luego, aquí vemos un cociente de potencias de igual base. Según las propiedades, para resolverla, debemos conservar una base y restar los exponentes. Por tanto, la expresión que nos refleja el paso siguiente sería esta. La marcamos con el número 3. Ahora resolvemos esta expresión. A elevado a la 12 menos 12. 12 menos 12 es 0. Por tanto, nos quedaría A elevado a la 0. Esta es la expresión del paso siguiente. La marcamos con el número 4. Recordemos que hay una propiedad que nos dice que todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, el último paso sería esta expresión. La marcamos con el número 5. Aquí tenemos la segunda expresión que debemos organizar. Te invito a que pauses el video e intentes resolverlo. Si ya lo intentaste, te voy a ofrecer las opciones correctas. Vemos la primera expresión, segunda, tercera y cuarta. Continuemos con el análisis de otros tipos de ejercicio relacionados con la potenciación de los números reales. Punto 1. Vemos una fracción que está elevada a un exponente desconocido. Pero sabemos que el resultado debe dar 128. Analicemos entonces el ejercicio. Vemos que en el exponente no podemos ubicar un entero positivo. Ya que si colocamos un entero positivo, la división de la fracción, es decir, 1 entre 2, nunca nos va a resultar 128. Pensaríamos entonces en utilizar un exponente negativo. Ya que al aplicar un exponente negativo para resolver dicha potencia, tendríamos que hacerle la inversa a esa fracción. Entonces pensaríamos simplemente en obtener cuántas veces multiplicar el 2 por sí mismo para que nos resulte 128. Pasemos al análisis del problema más detallado. Aquí tenemos un medio. En este caso hemos pensado en colocar como exponente el menos 7. Simplemente le aplicamos la propiedad diciendo que para eliminar ese signo negativo, le aplicamos la inversa al signo de agrupación. Es decir, el 2 pasa al numerador y el numerador pasa al denominador. Y si multiplicamos por sí mismo el 2 7 veces, obtendremos 128. Lo que quiere decir entonces que el exponente que debemos ubicar en el espacio es menos 7. Pasemos al segundo punto. Vemos también una fracción y debemos averiguar el exponente tal que nos resulte 216 sobre 125. Analizando, vemos que por más que multipliquemos el 5 por sí mismo, nunca nos va a resultar 216. O el 6 por sí mismo nunca nos va a resultar 125. Lo que quiere decir que en el espacio donde debe ir ubicado el exponente, debemos pensar en un exponente negativo también para poder aplicarle la inversa a la fracción. Si pensamos en un exponente negativo, tendríamos que subir el 6, bajar el 5. Y ahí pensaríamos cuántas veces tenemos que multiplicar el 6 por sí mismo para que nos dé 216. Y el 5, cuántas veces por sí mismo para que nos dé 125. Veamos cómo se hizo. Aquí vemos 5 sextos y utilizamos el entero menos 3 como exponente. Le aplicamos la inversa al signo de agrupación, es decir, el denominador subió y el numerador bajó. Y ahora sí, probando multiplicar 6 por sí mismo 3 veces, nos resultó en el numerador 216. Y el 5 multiplicado por sí mismo 3 veces, nos resultó 125. Punto número 3. Aquí vemos la expresión que vamos a simplificar utilizando las propiedades de la potenciación en los números reales. Entonces vemos que esa expresión es un cociente de potencias. Y también observamos que en el numerador hay un producto de potencias de igual base. Debemos simplificar esta expresión utilizando la propiedad que dice que para el producto de potencias de igual base, se debe conservar la base y sumar los exponentes. Entonces aquí lo vemos. Hemos conservado A y sumado 4 más 3 que nos resulta 7 como exponente. Hemos conservado la base B y sumado los exponentes de B. 6 más 7 que nos resulta 3. El denominador queda indicado con la potencia que allí se encuentra. Ahora el paso siguiente es analizar este resultado que obtuvimos. Vemos que hay un cociente de potencias de igual base. Debemos aplicarle la propiedad de potencias que dice que debemos conservar la base y restar los exponentes. Aquí vemos este paso. Hemos conservado la A y restado los exponentes de esa A. La potencia B permanece igual. Restamos 7 menos 9 nos resultaría la base A elevado a la menos 2. Y B a la 13 nos queda indicado. Ahora aquí en este paso sería transformar ese exponente que se encuentra negativo en positivo. Para eso le aplicamos el inverso a A a la menos 2. Es decir, vamos a construir una fracción y vamos a dejar en el numerador aquella expresión que ya tiene exponente positivo. Es decir, D a la 13. Y en el denominador vamos a dejar la potencia que tiene exponente negativo. Al transformarla o llevarla al denominador inmediatamente se pierde ese exponente negativo. Aquí vemos que ya no podemos seguir simplificando. Quiere decir que así quedaría la expresión simplificada de la que nos habían entregado inicialmente. Punto número 4. Aquí vemos la expresión que vamos a simplificar. Notemos que es un cociente de potencias. En donde tanto en el numerador como en el denominador existen exponentes negativos. Por tanto, el primer paso a desarrollar sería aplicarle la inversa a esas potencias. Es decir, aquellas potencias que se hayan en el numerador con exponente negativo lo vamos a trasladar al denominador. Y así también aquellas que se encuentren en el denominador con exponente negativo lo vamos a trasladar al numerador. Ese es el paso siguiente. Aquí lo vemos. Aquellas expresiones o potencias que ya tenían exponente positivo permanecen en el sitio en que se encuentra. M a la 8 era positivo, permaneció igual en el numerador. Aquí vemos al lado M a la 9 que se encontraba inicialmente en el denominador con exponente negativo. Lo hemos trasladado al numerador para que inmediatamente se pierda ese signo negativo del exponente. Lo mismo sucede con N en el denominador, lo hemos subido, N a la 8. Y Q que se encontraba con exponente menos 5, lo hemos subido para que se pierdan esos signos negativos en los exponentes. E igual hemos hecho con aquellos términos que se encontraban en el numerador, los hemos trasladado para que pierdan esos signos negativos. Vemos N estaba elevada a la menos 9, lo trasladamos, se perdió ese signo negativo. Lo mismo sucede con P, estaba elevada a la menos 11, perdió su signo negativo. Y Q que se encontraba a la menos 4, lo trasladamos al denominador y perdió ese signo negativo. El paso siguiente a desarrollar es mirar si hay producto de potencias de igual base. Y si las hay, vemos que en el numerador hay un producto de M's. Y en el denominador hay un producto de P. Debemos simplificar esos productos de potencias de igual base. Aplicando la propiedad, se dice que se conserva la base M y se suman sus exponentes. 8 más 9, 17. N a la 8 y Q a la 5 permanecen iguales porque no tenemos con quien simplificar. Lo mismo sucede en el denominador. Ahora, conservamos N a la 9 y ahora hemos conservado la base P y sumado los exponentes de P. 6 más 11, 17. Q permanece igual porque no tenemos con quien simplificar. Ahora el paso siguiente sería observar si hay cocientes de potencias de igual base. Y si lo vemos, notemos que tenemos la N se repite tanto en el numerador como en el denominador. Y tenemos a Q también repitiéndose en el numerador y denominador. Vamos a simplificarla usando la propiedad de cocientes de igual base que dice que se conserva la base y se restan sus exponentes. Aquí lo vemos. Aquellas potencias que no tienen con quien simplificarse permanecen iguales. M a la 17 queda igual en el numerador. M a la 17. Conservamos la base N y restamos los exponentes del numerador y denominador. 8 menos 9. Q. Conservamos a Q. Restamos los exponentes. 5 menos 4. Y en el denominador nos ha quedado solamente la potencia P a la 17. Ahora realizamos las restas. Nos quedaría igual M a la 17. Aquí nos quedaría N elevado a la 8 menos 9 que nos resulta menos 1. Y nos quedaría la potencia A cuya base es Q. Le restamos 5 menos 4. Nos resulta con exponente 1. Al llegar a esta posición vemos que tenemos una potencia con exponente negativo. debemos transformarla a exponente positivo. Para eso le aplicamos la propiedad de la inversa. Es decir, vamos a trasladar esa potencia al denominador para que se pierda ese signo negativo. Aquí lo vemos. Aquellas que están positivas o con exponente positivo se dejan indicadas. N a la 17 en el numerador, Q a la 1 en el numerador, debajo teníamos la potencia P a la 17 y ahora hemos bajado a N para que se pierda ese signo negativo de N. Y cuando llegamos a este punto vemos que ya no podemos seguir simplificando. Por tanto, este es el resultado de la expresión que nos habían entregado. Punto número 5. Aquí vemos la expresión que vamos a simplificar. Notemos que hay productos de potencia de igual base, ya que tenemos repitiéndose a través del producto a la X, a la Y y a la Z. Por tanto, el paso siguiente para la simplificación sería la aplicación de la propiedad de productos de potencias de igual base, que dice que se debe conservar la base y hacer una suma de sus exponentes. Aquí lo vemos, hemos conservado la base X y sumado 4 más 6. Conservamos la base Y y sumado 12 más 7. Conservamos la base Z y sumado 6 más menos 9. Ahora realicemos dichas operaciones en los exponentes. Nos quedaría entonces la potencia X elevada a la 10, 4 más 6, 10. Es la potencia cuya base Y, sumamos sus exponentes, 12 más 7, nos resulta 19. Y Z, aquí vemos una suma de términos con signos diferentes. Por tanto, se hace una resta y se conserva el signo del mayor. El mayor es menos 9. Restamos 9 menos 6, nos resulta 3 y conservamos el signo negativo. O sea, que nos quedaría Z elevado a la menos 3. Ahora, observando la expresión, vemos que para simplificarla aún más, podemos transformar esa Z que tiene exponente negativo a positivo. Es decir, la vamos a trasladar al denominador para que se pierda ese signo negativo. Las dos potencias anteriores permanecerán iguales. Aquí lo vemos, entonces, una fracción en donde el numerador serían las potencias X a la 10, Y a la 19 y en el denominador Z a la 3, que se encontraba inicialmente con exponente negativo y perdió ese signo negativo en el exponente. Aquí ya no podríamos seguir simplificando. Punto número 6. Aquí vemos la expresión que vamos a simplificar. Veamos que existen varias operaciones que debemos ir resolviendo por partes. Inicialmente, vamos a empezar quitándole el signo negativo al exponente exterior. Es decir, vamos a aplicarle la inversa al cociente interno del signo de agrupación. Para eso, vamos a trasladar todo aquello que esté en el numerador al denominador. Y lo que se encuentra en el denominador lo vamos a trasladar hacia el numerador. Con eso se perderá el signo negativo del exponente exterior. Aquí lo vemos, ya hemos hecho el traslado de los términos o intercambio de los términos. E inmediatamente se pierde el signo negativo del exponente 2 exterior. Ahora, el paso siguiente a seguir es distribuir los exponentes que se hallan en cada uno de los términos del cociente. Por ejemplo, aquí vemos en el numerador una expresión que se encuentra en un signo de agrupación, pero que tiene en el exterior un exponente 4. Ese exponente 4 debe afectar a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Lo mismo sucede en el denominador, en esta expresión. Ese exponente 3 debe afectar todo lo que se encuentre dentro del signo de agrupación. Entonces, ese es el paso siguiente. Aquí ya lo vemos. A estaría elevado a la 4, x elevado a la 4, y elevado a la 4. En el denominador, esta primera parte permanecerá igual y ahora el 3 que se halla en el exterior del signo de agrupación lo hemos afectado a cada una de las bases internas. Aquí lo vemos, x elevado a la 3, y elevado a la 3. El exponente exterior 2 va a permanecer igual. Ahora el paso siguiente es mirar si hay cocientes de potencias de igual base. Y si las hay, vemos que la A está repetida en el numerador y en el denominador. Lo mismo la x y y. Vamos a simplificar esa parte aplicando la propiedad de cocientes de potencias de igual base. Es decir, vamos a conservar la base y a restar los exponentes. Aquí lo vemos. Hemos conservado la base A y restamos el exponente del numerador que es 4 menos el exponente del denominador que es 4. Hemos conservado A, x y restado el exponente del numerador que es 4 menos el exponente del denominador que es 3. Aquí vemos a y, la hemos conservado y la hemos conservado y hemos restado el exponente del numerador que es 4 menos el exponente del denominador que es 3. Lo demás permanece igual, en este caso, en el denominador permanecerá igual 4b a la menos 3. Esos serían estos dos términos que me quedaron. Y todo eso agrupado y elevado a su vez a la 2. Ahora resolvemos las restas internas. Nos quedaría A elevado a la 0 porque 4 menos 4 es 0. Nos quedaría la base x, 4 menos 3 es 1. Ahí tiene el exponente 1. La base y, 4 menos 3, nos resulta 1. En el denominador todo permanece igual como lo teníamos. Y a su vez, agrupado en el signo de agrupación, falta la redundancia, y con exponente 2. Ahora veamos qué podemos simplificar. Aquí vemos que tenemos una base A elevado a la 0. Podemos decir que toda base o todo número elevado a la 0 resulta 1. Es decir, que esa A se va a transformar en un 1. A su vez, el 1 no es necesario escribirlo. Entonces nos va a resultar esta expresión. Conservamos la x que estaba elevado al 1. No es necesario exponer o colocar el exponente 1. Lo mismo para y. No es necesario colocar el exponente 1. Y aquí lo que hemos hecho inmediatamente es que el término que se hallaba en el denominador con exponente negativo, le aplicamos la inversa y lo hemos subido al numerador para que se pierda ese exponente negativo. El 4 permaneció igual en el denominador. Aquí vemos entonces toda esa expresión en el signo de agrupación y elevado a la 2. Ahora lo que podemos hacer es distribuir ese exponente 2 que se encuentra en el exterior del signo de agrupación a cada uno de los términos internos. Aquí vemos como x que estaba elevado a la 1, ahora está elevado a la 2 porque 1 por 2 es 2. y está elevado a la 1, 1 por 2 sería y elevado a la 2. b se encuentra elevado a la 3 y a su vez elevado a la 2, aquí multiplicamos los dos exponentes, 3 por 2 es 6. Nos quedaría b a la 6. En la parte del denominador tenemos un 4 que también se verá afectado por el exponente exterior 2. Por tanto nos quedaría 4 elevado a la 2 y 4 elevado a la 2 es 16. Aquí no podemos seguir simplificando, por tanto esta sería la expresión resultante. Luego de analizar cuidadosamente todas las instrucciones que hemos aplicado en la solución de ejercicios de potenciación en los números reales, vamos a proceder a resolver la actividad 5 propuesta en la guía número 3, la cual dice lo siguiente, 5.1, escriba los números adecuados para que la igualdad sea verdadera. Aquí vemos los ejercicios que vamos a resolver, para eso en las explicaciones se dieron las instrucciones a seguir. A su vez también vamos a resolver el punto 5.2, la cual dice simplifique las expresiones teniendo en cuenta las propiedades de la potenciación. Aquí vemos todos los puntos a resolver aplicando las propiedades de la potenciación. Dándole continuidad a los temas a desarrollar de nuestra guía número 3, leamos las siguientes informaciones que quizás hayan escuchado en clases de biología. El tamaño de una bacteria es 0,0000002 milímetros, o esta otra información. El número de neuronas que conforman el sistema nervioso es 10.000 millones. Vean las cifras que se están expresando, qué tan grande y qué tan pequeña, y cómo las manejamos o las trabajamos en matemáticas. Existen numerosos contextos donde aparecen números muy grandes o números muy pequeños. Las masas de los astros, las distancias interestelares, son cantidades muy grandes. El peso de los átomos, el diámetro de un glóbulo rojo, son cantidades también muy pequeñas. Para trabajar con ellos utilizamos la notación científica. En ella tienen gran importancia las potencias de 10. De acuerdo a lo anterior, veamos entonces la definición de la notación científica. La notación científica es un modo de representar números de forma abreviada, facilitando el manejo de las cantidades muy grandes o muy pequeñas, así como reducir la probabilidad de error a la hora de trabajar con ellos. Podemos representar cualquier número con notación científica, expresándolo como el producto de un número n y una potencia de 10. El número n se denomina mantiza, aquí lo vemos, y tiene unas condiciones. Nos dicen que la mantiza siempre es cualquier número real entre 1 y 10, pero nunca debe ser 10. Con respecto al orden de magnitud, este debe ser un número entero que nos indicará si la cifra es muy grande o muy pequeña. Si n es negativa, quiere decir que la cifra es pequeña, y si es positiva, la cifra será grande. Pasemos a reforzar la definición de notación científica en los números reales, resolviendo la siguiente actividad. Verifique si las expresiones se encuentran en notación científica. Pasemos a la primera. 1,85 por 10 a la menos 2. Verifiquemos la mantiza. 1,85 es un número comprendido entre el 1 y el 10. Este puede ser un número decimal. Por tanto, la mantiza está bien escrita. Revisemos el exponente de la base 10. Menos 2. El exponente de la base 10 puede ser un número positivo o negativo. Por tanto, podemos concluir que la expresión sí está escrita en notación científica. Pasemos a la segunda. 1,083 por 10 elevado a la 0,5. La mantiza está bien escrita porque es un número decimal comprendido entre 1 y 10, sin llegar a ser 10. Pero observando el exponente de la base 10, notamos que es un decimal. Y ese número no puede ser decimal. Siempre debe ser un entero, ya sea positivo o negativo. Por tanto, concluimos que el número no está escrito en notación científica. Pasemos al siguiente. 0,82 por 10 elevado a la 13. Miremos la mantiza. La mantiza, en este caso, está escrita como un número menor a 1. Aunque su exponente esté bien, la mantiza está mal. Por tanto, ese número no está escrito en notación científica. Pasemos al siguiente. 10 por 10 a la 13. Veamos la mantiza. Hasta el momento hemos dicho que la mantiza tiene que ser un número comprendido entre 1 y 10, pero no puede ser 10. Por tanto, podemos concluir que este número no está escrito en notación científica. Pasemos a este otro. 0,9 por 10 elevado a la 0,33. Este número tiene una mantiza que está mal escrita, ya que esta mantiza es menor que 1. Y el exponente de la base 10 está en decimal. Ya dijimos que no puede ser decimal. Por tanto, esta expresión no está escrita en notación científica. Y pasemos al último. 7,5 por 10 a la menos 13. La mantiza sí cumple la condición de ser un número comprendido entre el 1 y el 10 sin llegar a ser el 10. Y el exponente es un número entero, que ya dijimos que puede ser un número positivo o negativo. Por tanto, concluimos que sí está escrito en notación científica. Segundo punto. Aplique la notación científica a la escritura decimal. Aquí vemos que nos entregan la primera cifra escrita en notación decimal y debemos transformarla a notación científica. Entonces, veamos la cifra. Esta cifra tiene como características que es una cifra grande, ya que no posee coma decimal. Cuando esto sucede, debemos asumir la coma decimal detrás de la última cifra del número, es decir, aquí. Ya asumida la coma decimal, debemos ver dónde la debemos colocar para que se cumpla la regla de la mantiza en la notación decimal. Les recuerdo que la regla de la mantiza dice que debe ser un número comprendido entre el 1 y el 10 sin llegar a ser el 10. Entonces, tenemos la coma decimal en esta posición y vamos mirando dónde vamos a dejar esa coma decimal. Aquí no puedo, porque entonces me quedaría la cifra no cumple la regla de la mantiza. Acá tampoco, acá mucho menos. Aquí tampoco cumple la regla porque me quedaría el número escrito como 319,0. Recordemos que es un número comprendido entre el 1 y el 10 sin llegar a ser 10. Detrás del 1 tampoco puedo ubicar la coma porque quedaría entonces escrito como 31,9. No nos sirve. Entonces, vemos que finalmente la coma la debemos dejar detrás del 3, ya que entonces el número quedaría escrito como 3,19. Y ahí sí se cumple la regla de la mantiza. Entonces, una vez que ya sabemos dónde vamos a ubicar la coma decimal e identificamos dónde estaba al inicio, lo que hacemos es contar los espacios recorridos por esa coma. Entonces, empecemos. La coma decimal, en este caso, la sumimos al final porque es un número grande y recorremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Debimos mover la coma para que se cumpla la regla de la anotación científica. Lo que quiere decir que el número quedaría escrito como 3,19 por 10 a la 6. En este caso, el exponente de la base 10 tiene signo positivo porque el movimiento de la coma fue hacia la izquierda, ya que el número es una cifra grande. Pasemos al otro ejercicio. Aquí vemos un número que es pequeño porque el número que le antecede a la coma es un 0. Entonces, en este caso, debemos ubicar la coma detrás del primer entero que encontremos. Entonces, el primer entero que encontramos haciendo el recorrido de la coma es el 2. Es decir, que debemos dejar la coma decimal detrás del 2. Entonces, en este caso, los ceros que se encuentran delante del número no valdrían. Me quedaría la cifra como 2,205 que sí cumple la regla de la mantiza. En el caso de haberlo ubicado correctamente la coma, entonces seguimos a contar los espacios recorridos por esa coma. Aquí vemos que se recogieron 5 espacios. Por tanto, el número quedó como 2,205 por 10 a la menos 5 porque recordemos que el movimiento de la coma fue hacia la derecha por ser un número pequeño. Pasemos al otro ejercicio. En este caso, volvemos a identificar que este número no posee coma decimal porque es un número grande. Entonces, ya sabemos que debemos asumir esa coma detrás de la última cifra del número. Aquí la vamos a asumir y la vamos a ubicar de tal manera que cumpla la regla de la mantiza en la notación decimal. Entonces, vemos que aquí no la podemos ubicar porque daría un número muy grande y vemos que entonces la debemos ubicar detrás del 8 porque si la ubicamos detrás del 5 nos quedaría como 85,432 y no se está cumpliendo la regla de la mantiza. Entonces, aquí quedaría la coma detrás del 8. Entonces, lo que hacemos seguidamente es contar los espacios recorridos por esa coma sabiendo que la habíamos asumido al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espacios debimos correr la coma. Y como lo hicimos hacia la izquierda porque es un número grande ese exponente debe tener signo positivo. Aquí lo vemos. Entonces, quedaría como 8,5,432 por 10 a la 7. Pasemos al otro ejercicio. Veamos que también este número es un número pequeño porque el número que le antecede a la coma es 0. Entonces, para que se cumpla la regla de la mantiza en la notación decimal debemos ubicar la coma detrás del primer entero que encontremos que sea diferente a 0. En este caso sería el 4. ¿Cuántos espacios debemos mover la coma? Dos espacios. Hacia la derecha. Por tanto, el exponente debe tener signo negativo. Entonces, este sería el resultado. Teniendo más claras las reglas para pasar un número escrito de notación decimal a científica veamos los siguientes ejemplos. Aquí vemos el primer número que tiene como característica que es un número grande asumimos la coma al final o detrás de la última cifra del número es decir, aquí en esta posición y contamos los espacios que debe recorrer la coma hasta que se cumpla la regla de la mantiza. Entonces, vemos que la coma decimal toca colocarla detrás del 8. El recorrido que hicimos fue de 6 espacios todos ellos hacia la izquierda por tanto, el exponente de la notación científica debe ir con signo positivo. En la siguiente cifra también vemos que no hay coma decimal la asumimos al final y hacemos el recorrido de tal manera de que se cumpla la regla de la mantiza. No podemos dejarla detrás del 2 porque el número quedaría escrito como el 12,0 no nos sirve entonces ya sabemos que debemos dejarla detrás del 1. Contamos los espacios recorridos por la coma decimal vemos que fueron 7 espacios todos ellos hacia la izquierda por tanto, el exponente de la base 10 debe ir positivo aquí lo vemos 1,2 por 10 a la 7. En el siguiente ejemplo también tenemos un número grande ya sabemos que asumimos la coma al final o detrás de la última cifra del número y vamos inspeccionando dónde vamos a dejar la coma para que se cumpla la regla de la mantiza no podemos dejarla detrás del 5 porque nos quedaría como 5,435,0 entonces vemos que no la podemos dejar tampoco detrás del 4 porque nos quedaría como 54,35 entonces concluimos que la debemos dejar detrás del 5 y contamos los espacios recorridos por la coma en este caso vemos que fueron 9 espacios todos ellos hacia la izquierda por tanto el exponente de la base 10 debe ir con signo positivo aquí vemos entonces la transformación en el siguiente número vemos que ese número es pequeño porque el número que está delante de la coma es un 0 aparte de eso es negativo entonces debemos coger la coma y trasladarla detrás del primer entero que encontremos que en este caso es el 6 aquí detrás del 6 debemos ubicar la coma en este caso todos los ceros que están delante no valdrían colocamos la coma decimal y contamos los espacios desde donde está la coma decimal hacia donde la dejamos que en este caso fueron 7 espacios hacia la derecha aquí lo vemos hemos conservado el signo negativo de la cifra entonces 7 espacios movidos hacia la derecha ahí tenemos la transformación anotación científica en el siguiente número también observamos que es un número pequeño porque el número que está delante de la coma es el 0 ya sabemos que debemos ubicar la coma detrás del primer entero que encontremos entonces el primer entero que encontramos es el 9 ubicamos la coma detrás de ese 9 y los ceros que están delante no valdrían entonces quedaría 9,213 contamos los espacios recorridos de la coma desde donde estaba hacia donde la ubicamos que en este caso fueron 9 espacios todos ellos hacia la derecha por tanto el signo de la base 10 debe ir con signo negativo y aquí tenemos la transformación punto 4 escriba los siguientes números en notación decimal es decir los tenemos en notación científica y ahora los queremos en notación decimal caso contrario a lo que veníamos desarrollando veamos el punto A vemos que esta expresión o notación científica tiene un exponente en la base 10 positivo y es el número 5 para convertirlo a notación decimal la coma decimal se debe mover hacia la derecha 5 espacios para que la coma se pierda ya tengo 2 espacios me faltan 3 es decir que debo completar este número con 3 ceros aquí lo vemos completamos con 3 ceros y movemos la coma de donde estaba que era detrás del 6 los 5 espacios al quedar de último ya esa coma no se asume quedaría escrito el número en notación decimal veamos el punto B tenemos 6,31 por 10 a la menos 4 en este caso el exponente de la base 10 es negativo lo que quiere decir que los ceros que voy a completar deben ir delante del primer entero de la cifra es decir delante del 5 y en este caso ya tengo un espacio para recorrer entonces debo completar con 3 ceros delante de él para que la coma se pierda aquí vemos como completamos delante del 5 con 3 ceros colocamos la coma y pues debemos completar con otro 0 delante ahora aquí pasemos al punto C aquí vemos que el número tiene un exponente positivo y es 2 quiere decir que la coma se va a mover hacia la derecha dos espacios y se va a perder como ya tengo los espacios con números simplemente escribo el número tal cual borro la coma hacia el último detrás del último dígito y la coma se pierde quedaría como 504 pasemos al punto D vemos que el exponente de la base 10 es negativo y es el número 5 ya tengo un espacio que recorrer hacia la izquierda me faltan 4 espacios que debo completar con ceros entonces vemos aquí como completamos 4 ceros colocamos la coma decimal y completamos con un 0 delante ya lo hemos transformado punto número 5 pasa anotación científica expresiones en base 10 algunas veces nos entregan ejercicios donde la expresión usa base 10 pero no cumple con la regla de la mantiza como es en este caso entonces debemos hacer la transformación para que se cumpla la regla vemos este primer punto miren la expresión 0,0037 por 10 a la 6 esta cifra aunque tiene base 10 no cumple con la regla de la mantiza debemos hacer que cumpla para eso debemos contar los espacios que debemos mover la coma para que se cumpla la regla entonces miren donde está la coma y la debemos ubicar detrás del primer entero diferente de 0 que encuentre que en este caso es el 3 para que quede como 3,7 y ahí cumpliría la regla de la mantiza entonces quiere decir que debo recorrer la coma tres espacios lo que quiere decir que al exponente de la base 10 debo restarle tres espacios ya que el movimiento que hice de la coma fue hacia la derecha entonces quedaría la expresión de esta manera 3,7 por 10 a la 6 que tenía el exponente menos 3 que fue el movimiento de la coma lo que resulta como 3,7 por 10 a la 3 veamos el otro ejercicio aquí vemos también que no se está cumpliendo en esta primera parte de la expresión con la regla de la mantiza debemos asumir entonces que la coma decimal está detrás de la última cifra y la debemos mover para que cumpla la regla movemos entonces ya sabemos que la debemos colocar detrás del 4 contamos los espacios movidos en este caso 1,2,3,4,5,6 espacios lo que quiere decir que a la base 10 al exponente que ya se encuentra en él le vamos a sumar el número 6 le vamos a sumar porque el movimiento que hicimos de la coma fue hacia la izquierda entonces aquí así quedaría la expresión 4,32 por 10 a la menos 5 que era el exponente que estaba más los 6 espacios recorridos nos resultaría esta expresión 4,32 por 10 a la 1 siguiente ejercicio miremos que el número que antecede a la base 10 no está cumpliendo la regla de la mantiza hacemos que la cumpla miren donde está la coma ubicada debemos colocarla en el primer entero que encontremos diferente a 0 es decir detrás de este 2 ¿cuántos espacios la debo mover? en este caso 1,2,3 espacios esos 3 espacios los estoy moviendo hacia la derecha quiere decir que a la base 10 que tenemos que está elevada a la menos 5 le debo restar menos 3 entonces la expresión quedaría como 2,2 por 10 a la menos 5 menos 3 que nos resultaría como 2,2 por 10 a la menos 8 adición y sustradición en notación científica para sumar o restar números en notación científica se reducen al orden de magnitud del mayor y luego se suman o restan los números decimales y se mantiene la misma potencia de base 10 ejemplo calcula la suma que aparece a continuación aquí la tenemos 4,31 por 10 a la 4 más 3,9 por 10 a la 3 vemos entonces que la expresión que debemos transformar es 3,9 por 10 a la 3 ya que el exponente de la base 10 es 3 y debemos llevarlo al mayor que es 4 aquí vemos la transformación tenemos 3,9 por 10 a la 3 para llevarlo a exponente 4 debemos tomar la coma y moverla una unidad hacia la izquierda eso haría que a este 3 le sumemos 1 miren como queda 0,39 por 10 a la 4 teniendo las dos expresiones con el mismo exponente en la base 10 entonces lo que sigue es sumar las cantidades decimales es decir 4,31 más 0,39 y conservamos la base 10 elevado a la 4 aquí vemos el resultado 4,70 por 10 a la 4 otro ejemplo vemos aquí la suma expresada 1,2 por 10 a la 3 más 3,4 por 10 a la 5 vemos que la expresión que debemos transformar es la primera debemos hacer que esa base 10 tenga exponente elevado a la 5 entonces vamos a hacerle la transformación aquí lo vemos 1,2 por 10 a la 3 debemos mover la coma dos espacios hacia adelante para sumarle al 3 las dos unidades que nos hacen falta aquí vemos el movimiento nos quedaría como 0,012 por 10 a la 3 y le sumamos los dos espacios movidos por la coma una vez que ya tenemos los dos expresiones con la base 10 y el mismo exponente simplemente sumamos los decimales en este caso 0,012 más 3,4 y conservamos la base 10 elevado a la 5 y aquí vemos el resultado 3,412 por 10 a la 5 veamos como se resuelve este ejemplo vamos a sumar 1,2 por 10 a la menos 6 más 3,2 por 10 a la menos 7 veamos cuál es la expresión que tiene menor exponente entre el número entero menos 6 y el número entero menos 7 es menor el menos 7 ya que hacia la izquierda del 0 entre más se alejen los números menor será entonces vamos a transformar 3,2 por 10 a la menos 7 a exponente menos 6 para eso debemos correr hacia la izquierda un espacio la coma aquí lo vemos hemos corrido un espacio hacia la izquierda la coma y hemos llenado ese espacio faltante con el número 0 al exponente que era originalmente menos 7 le hemos sumado la unidad que hemos corrido dando como resultado el exponente que queremos que es menos 6 una vez que ya tenemos hecha la transformación entonces lo que sigue es sumar las partes decimales de cada expresión es decir 1,2 más 0,32 y conservamos la base 10 elevada a la menos 6 aquí vemos el resultado de ambas decimales 1,52 por 10 a la menos 6 ese sería el resultado veamos otro ejemplo en este caso no tenemos una suma sino una resta la resta se resuelve con las mismas técnicas que una suma veamos entonces los exponentes de cada expresión tenemos en ambos casos exponentes negativos entre el menos 6 y el menos 9 es menor el exponente menos 9 quiere decir que a esta expresión la debemos transformar para que el exponente quede como menos 6 aquí vemos la transformación quiere decir que esta coma la debemos correr hacia la izquierda 3 espacios aquí vemos entonces estaba detrás del 3 y hemos corrido 1,2 y 3 espacios y hemos rellenado el espacio faltante con un 0 aquí en la base 10 al menos 9 le hemos sumado 3 unidades que recorrimos con la coma dándonos como resultado un exponente menos 6 como ya tenemos los exponentes iguales en ambas expresiones entonces ahora hacemos una resta entre las partes decimales es decir 5,6 menos la otra expresión que fue 0,0034 conservamos la base 10 con su respectivo exponente menos 6 el resultado que obtenemos será 5,5966 por 10 a la menos 6 multiplicación y división en notación científica para multiplicar números en notación científica multiplicamos primero los factores decimales y luego sumamos los exponentes de la base 10 ejemplo vamos a multiplicar 3,2 por 10 a la menos 7 por 2,1 por 10 a la 5 hacemos el producto de las partes decimales de cada notación es decir 3,2 por 2,1 conservamos la base 10 y ahora sumamos los exponentes de las bases 10 es decir menos 7 más 5 lo que nos da como resultado 6,72 por 10 a la menos 2 otro ejercicio multipliquemos 9 por 10 a la 7 por 1,5 por 10 a la 4 multiplicamos las partes decimales primeramente es decir 9 por 1,5 que nos resulta 1,35 conservamos la base 10 y ahora sumamos los exponentes de las bases 10 es decir 7 más 4 lo que nos resulta 12 pasemos a la división en notación científica en la división hacemos como lo está expresando la operación una división entre las partes decimales de cada expresión luego conservamos la base 10 y hacemos una resta de los exponentes de las bases es decir aquí vamos vamos a dividir 6,4 entre 1,7 conservamos la base 10 y restamos los exponentes de cada expresión es decir 6 menos 2 lo que nos resulta como 3,76 por 10 a la 4 aquí vemos otro ejemplo vamos a dividir la expresión 2,4 por 10 a la menos 7 entre 3,1 por 10 a la 14 dividimos primeramente las partes decimales entre sí es decir 2,4 entre 3,1 lo que nos resulta como 7,74 conservamos la base 10 y ahora restamos los exponentes es decir menos 7 menos 14 que se convertiría en una suma de enteros es decir nos resultaría menos 22 teniendo claro los conceptos y las operaciones en notación científica vamos a pasar a resolver la actividad 6 en el punto 1 se aprecia un problema que ya tiene solución deben analizar la manera en que se le dio solución al problema en el punto 2 vamos a hacer transformaciones de números que están escritos en forma decimal a notación científica en el tercer punto deben hacer las operaciones indicadas pero deben mirar con anterioridad si deben hacer transformaciones a los exponentes de la base 10 en el punto 4 nos entregan unos datos que debemos pasar a notación científica de la base Gracias.